Bueno, pues seguimos adelante y ahora con nuestra cita con la psicóloga María Súnico. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy bien. ¿Y la lluvia? ¿Está lloviendo en la calle? La lluvia no ha sido justo aparcar y salir para venir para acá y ha empezado a llover. Por suerte llevaba Paraguay y no... Hace falta que llueva en el campo. Sí, sí. Como dice la canción. La lluvia no molesta. Con tal de que pare antes del domingo de la semana que viene, que llueva todo lo que quiera. Bueno, María, hoy vamos corriendo, corriendo, como siempre, dichosa de paso. ¿Qué temita nos traes hoy? Hoy voy a hablar de... porque es un tema que me pasa mucho en consulta, ¿vale? Yo me imagino que tú lo sabes, que no sé si la gente que nos oye lo sabe también. Yo, aparte de psicóloga normal y corriente, ¿vale? Soy neuropsicóloga, ¿vale? Que somos los que nos encargamos de funciones superiores, en plan atención, memoria, lenguaje y todo esto. Entonces, normalmente, los pacientes que a mí más me llegan de este tipo de patologías son pacientes que han tenido lo que se conoce como ictus, ¿vale? Un accidente cerebrovascular o lo que sea, ¿vale? Y entonces, claro, obviamente, yo no puedo contar aquí todo lo que se hace con este tipo de pacientes, sobre todo porque, como dependiendo... Bueno, voy a explicar lo que es un ictus y ahora ya me pongo... Sí, vamos a empezar por el principio, los orígenes del ictus. A ver, ¿por qué se producen? Claro, porque voy con prisa y quiero atajar. Sí. A ver, un ictus, básicamente, lo que es, es que por una disminución o por una interrupción, es decir, se corta el flujo sanguíneo en el cerebro, falta el oxígeno a las células cerebrales, es decir, a las neuronas, básicamente, y se produce la muerte de determinadas células, ¿vale? Vamos, se produce tanto muerte como la propia hemorragia que pueda haber, como reacciones inflamatorias, como, por ejemplo, en el caso de las isquemias, una zona que se queda sin riego pero no llega a morir, es decir, que se recuperan las funciones de esa zona, ¿vale? Entonces, tenemos que por algún tipo de alteración en la irrigación cerebral, pues, se ven afectadas distintas áreas. En función de las áreas del cerebro que estén afectadas, esas van a ser las funciones superiores que van a estar afectadas, ¿vale? Porque, obviamente, el cerebro es donde reside nuestra conducta, pero a todos sus niveles, hasta lo que conocemos como inteligencia, ¿no? Está el lenguaje, la memoria, que es el lenguaje. Es como los cables que están conectados y como se corten. Claro, y dependiendo de donde esté el cortocircuito, ¿vale? Pues ahí es la respuesta que hay de la persona, ¿vale? Entonces, obviamente, dependiendo del tipo de lesión, de la extensión de la lesión, ¿vale? Porque es muy importante también, sobre todo, si, imagínate, si hace una hemorragia masiva, pues, obviamente, ese cerebro va a tener más daño, ¿vale? Y sobre todo, María, porque tengo un caso, desgraciadamente, muy cercano. En cuanto ocurra ese hito, fulminantemente, llevar a esa persona al médico. 112. Contra más horas pasen, peor y menos probabilidades de recuperarlo, ¿no? Exacto. Dos cosas muy importantes. Aquí en España hay una cosa que se llama código ictus que se pone en marcha en el momento en el que tú llamas al 112 diciendo que esa persona está teniendo un episodio. Y punto número dos, aquí en residencia hay una unidad específica de ictus, ¿vale? Es decir, que tenemos medios para atajarlo. Obviamente, esto puede pasarte lo mismo que le pasó a Joaquín Sabina, ¿vale? Que Joaquín Sabina tuvo un ictus. ¿Quién lo diría, no? Porque siguió escribiendo, siguió cantando y tal. O te puede pasar cosas mucho más serias. ¿Cómo saber si, por ejemplo, cómo saber si te está dando un ictus? Yo no quiero asustar a la gente, ¿vale? No quiero asustarla. No, no, pero hay que decir los síntomas, ¿no? Claro. Primero, dolor de cabeza. Pero un dolor de cabeza, esto tiene que ser, todo lo que voy a decir es, de un momento a otro, ¿vale? Un dolor de cabeza, atroz. De pronto. Claro, atroz. Vómitos, ¿vale? Vómitos o ganas de vomitar. Normalmente se vomita. Pérdida de fuerza en un lado del cuerpo o sensación como de estar acorchado, ¿vale? Problemas en el habla, asimetrías faciales, problemas de movimiento. A ver, ¿cómo saber si a la persona que tengo enfrente le está dando el ictus? Tres cosas. Lo primero, decirle que repita una frase. Si la repite bien, no pasa nada. Punto número dos, decirle que sonría o que enseñe los dientes. Sí, normalmente si yo te digo que sonrías, tú sonríes por igual, ¿no? Pues si se le queda a un lado de la cara descolgado, mala señal. Y punto número tres, decirle que extienda los brazos y que cierre los ojos. Si uno de los brazos se le va para abajo, es también señal de alarma. Llamar al 112, que ellos hacen cargo de todo y decirle esto, que... Vamos a repetirlo. No ser capaz de repetir una frase, ¿vale? Por balbuceo o cualquier cosa de estas. No ser capaz de repetir una frase, asimetría, es decir, que se le queda un lado de la cara descolgado. Un lado, sí, sí. Si le pedimos que sonría o que enseñe los dientes y después que si le pedimos que cierre los ojos y extienda los brazos, uno de los brazos se le vaya para abajo, ¿vale? En este caso, por favor, no hay que dudar, no nos tiene que entrar el miedo. O sea, más miedo da si no llamamos, ¿vale? Entonces, vamos a llamar al 112 corriendo y le vamos a explicar lo que está pasando, ¿vale? Entonces, una vez que ya a esta persona se le ha estabilizado, se le ha controlado la hemorragia que pueda llegar a tener o lo que sea, ¿no? Esto ya lo hacen ellos en la UCI, esto yo ya no sé lo que hacen, ¿vale? Pero normalmente, pues, hay que ver si hay presión intracranial, hay que hacer un montón de cosas, ¿no? Las resonancias magnéticas, tal. Entonces, en función de dónde esté la lesión, van a ser las consecuencias que tenga. Las consecuencias más normales que todo el mundo conocemos. El tema de las hemiplegias, por ejemplo, ¿no? Las personas que a lo mejor pierden la movilidad en un lado del cuerpo. O que se les queda ya el ojito y la boca así un poquito descolgaditos, porque, claro, como no tienen esa zona... El riego. Como la zona que controla el cerebro ha sufrido daño, pues, claro, eso los músculos pierden la fuerza. La actividad. Exacto. Falta de sensibilidad, ¿vale? Pero sensibilidad al tacto, al dolor, a todo. Falta de sensibilidad a todo. Rigidez muscular. Que esto, además, hay veces que los fisioterapeutas hacen unos trabajos bestiales con los pacientes. Porque, claro, tú imagínate, la rigidez muscular, estar así, contraído, eso termina doliendo, ¿vale? Ataques epilépticos. También esto se controla con medicación. Difunciones sexuales. Hay problemas en el habla. Esto es muy típico, lo que se llama fascia de broca, ¿no? Que es problemas para expresar. También hay problemas para comprender lo que te están diciendo. Es decir, esa persona parece que habla correctamente, pero en realidad no está entendiendo lo que le está diciendo. Y ni siquiera entiende lo que está diciendo, ¿vale? Problemas de depresión. Problemas de ansiedad. Irritabilidad. Cambios emocionales bruscos. ¿Vale? Esto es una cosa que se llama la habilidad emocional, ¿vale? En plan de tener respuestas emocionales que no tienen nada que ver con lo que está pasando fuera. ¿Vale? Fallos en la memoria, también muy típico. Problemas atencionales que la gente los achaca, problemas en la memoria. Pero hay veces que lo que está tocado es únicamente la atención, ¿vale? Y entonces, claro, pero que si tú no atiendes a las cosas que están pasando a tu alrededor, es imposible que te acuerdes después. ¿Vale? Entonces, pues si tienes fallos en la atención, se hace una intervención. Y si tienes fallos en memoria pura, se hacen otros, ¿no? Entonces, dificultades en la atención. Problemas para el reconocimiento de objetos e incluso de personas. ¿Vale? Reconocimiento, reconocimiento. Hay un libro de Oliver Sacks que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. O sea, es literalmente. ¿Vale? En plan de no era capaz de reconocer que eso que estaba a su lado era una persona. ¿Vale? Entonces, problemas para planificar, cambios en la personalidad. Es decir, dependiendo de las áreas que tengamos, vamos a tener una serie de consecuencias. ¿Esto qué es lo que se hace? Pues esto normalmente en residencia lo hacen súper bien porque te hacen una evaluación los neuropsicólogos que hay allí. Y después, pues hay terapeutas ocupacionales, hay logopedas, hay esos neuropsicólogos, hay fisioterapeutas. Los neurólogos, obviamente, que son los que están aquí dando más caña, ¿no? Y entonces, en función, claro, de todos estos déficits y de las zonas que estén afectadas, pues en función de eso ya se diseña la intervención. Factores de riesgo para el ictus. Lo que te voy a decir, me vas a decir, Jolín, esto es factor de riesgo para todo. ¿Vale? Pero es que, claro, al ser algo relacionado con el sistema circulatorio son cosas bastante obvias. Entonces, hipertensión, colesterol, vida sedentaria, comer mal, ¿sabes? Por eso, ahora entiendes por qué yo doy tanta caña con lo de comer bien, a ejercicio, claro, a todo el mundo. La diabetes también es muy problemática con esto. Consumo de drogas, tabaquismo, pasarnos con la cafeína, sobre todo si somos hipertensos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues para contrarrestar estos factores de riesgo, lo que hay que hacer es aumentar los factores de protección, que son justamente todo lo contrario. Ejercicio físico, comer bien, dormir bien, no fumar, no utilizar drogas, controlar el estrés y la ansiedad, ¿vale? Todo esto es para evitar que te pueda llegar a pasar. Obviamente, si ya quien nos está oyendo, su familiar o él mismo ya ha tenido algún episodio, todo lo que yo estoy diciendo aquí, que pase de lo que estoy diciendo, que le haga caso a lo que le ha dicho el médico, ¿vale? Porque seguramente le haya mandado una medicación que tendrá que tomarse y le habrá insistido muchísimo más de lo que yo insisto normalmente con el tema de la dieta y el ejercicio. Yo tengo un caso muy cercano de una persona mayor de unos cerca de 80 años que vivía sola y se desmayó y fue un íptolo que le entró. Menos mal que había quedado con una amiga para ir al médico y la amiga en vista de que no llegaba, no llegaba, no llegaba, la llamaba por teléfono, nadie cogía el teléfono, fue a su casa, no le abrían la puerta, llamó a la dueña para que abriera la puerta. Te llevaba 5, 5 o 6 horas tirada en el suelo, desmayada y le había entrado un íptomo. Vaya por Dios. Y se le ha quedado la pierna izquierda que no la puede mover para nada y el brazo izquierdo. Y el brazo izquierdo. Eso con ejercicio, con rehabilitación se puede sacar adelante como, por ejemplo, Jaime de Marichalá, que a él le pasó y lo vemos, que él anda y se desenvuelve más o menos bien. Claro, a ver, yo he visto a fisioterapeutas en ADACA, en la Asociación de Daño Cerebral Adquirido, que yo estuve allí haciendo unas prácticas, yo he visto a las fisioterapeutas hacer lo que yo llamo milagros. Obviamente esto depende muchísimo de la persona, esto depende del alcance del daño, pero yo he visto hacer barbaridades. El tema motor yo no lo controlo, yo lo que sé es que en plan de, mira, pues aquí hacen un buen trabajo con este tipo de casos. Yo he visto, por ejemplo, un chico que tenía también el brazo izquierdo, no lo utilizaba porque tenía problemas de movilidad. Yo lo he visto poner sellos con ese brazo en meses, es decir, si se trabaja, lo que pasa es que, claro, esto es como todo, un chico joven. Claro, es que eso también hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo, esto es algo que a mí me dijeron en mi primera clase de neuropsicología. El primer factor de riesgo para la enfermedad es otra enfermedad, es decir, si estamos hablando de una persona mayor, imagínate, a lo mejor diabética o a lo mejor hipertensa, claro, entonces le da un ictus. Esa persona, aparte de tener que recuperarse de las lesiones cerebrales, tiene otros daños ya previos, aparte del envejecimiento normal, ¿vale? Del organismo. Exacto, que hace que nuestra recuperación sea más lenta, ¿vale? Entonces, pues claro, esto, sobre todo si ha pasado hace tiempo, pues a lo mejor el pronóstico no es tan bueno, no lo sé, porque yo no soy fisioterapeuta, ¿vale? Yo soy neuropsicóloga, pero que se trabaja y que yo he visto hacer, de verdad, he visto hacer lo que yo llamo pequeños milagros, porque para mí a lo mejor que una persona, mejor en memoria me parece lo normal, pero una persona que no movía un brazo, verlo haciendo algo de una movilidad tan fina como es el uso de la mano, el uso de los dedos, yo alucinaba. Y de la fuerza, ¿no? Claro, claro. Para poner un tapón. Y precisión, y la precisión del movimiento, para mí, yo alucinaba. Claro, porque para nosotros es tan fácil, ¿no? Pero esas personas que no pueden mover, ¿no? Claro. Es tanto trabajo, ¿no? No, no, a ver, el chico lo pasaba fatal, o sea, lo pasaba fatal porque es un descansado, ¿vale? Es un tema que necesita muchísima concentración y muchísimo esfuerzo por parte del paciente. Entonces, esto es, vale, ya, pues te han evaluado, te han dicho las pautas de tratamiento, o a lo mejor te vas a DACA, que de verdad que hacen un trabajo espectacular con los pacientes, o decides irte por lo privado, o te atienden en la Seguridad Social, lo que sea. Entonces, ya estás tú trabajando en los déficits que has tenido, que te han aparecido a raíz del ictus. ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchísimas veces que yo esto me lo encuentro en consulta un montón, que son los familiares. Los familiares no tienen tan claro cómo tienen que intervenir, sobre todo ante determinadas quejas que parecen como medio tonterías, ¿vale? Y entonces, las cuatro principales quejas que tengo, voy a daros unos truquitos, que son las cuatro principales quejas que le pasa a todo el mundo, porque me he estado documentando en plan de lo que, por lo que protestan más las familias, ¿no? En plan de que no saben intervenir, y que a lo mejor les da hasta apuro, ¿no?, de preguntarle esto al neurólogo o tal. Pues bueno, las pautas. La primera queja. Ay, a mí me parece que está como más lento, como que le cuesta trabajo pensar. Esa es una. Eso se llama disminución de la velocidad de procesamiento. Pero eso ya, una vez que le ha entrado el ictus, o antes de que le ha entrado el ictus. Sí, sí, claro, no, 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 después, después de que le ha dado el ictus. Claro, esto es consecuencia, claro. En plan de que te viene la mujer o el marido. Parece que le cuesta trabajo pensar. Es que además, es que te lo dicen así, ¿no? Eso se llama disminución de la velocidad de procesamiento. Entonces, dos consejos básicos. Dale menos información, ¿sabes? Porque si le cuesta trabajo procesar la información, no le avasas. Claro, claro, entonces mucho peor. Frases sencillas, ¿vale? Y eso, la información resumida y despacito, ¿vale? Imagínate que estás hablando con tu sobrino o con tu nieto chiquitito. Que tú sabes que sabe hablar, que entiende perfectamente, no sé qué. Pero tú al niño tampoco te pones a hacer una disertación sobre nada, ¿no? Pues adapta tu manera de comunicarte con esa persona. Y después, otra cosa que es importantísima y que a la gente le cuesta un montón de trabajo. No le metas prisa a esa persona, ¿vale? Si esa persona en el hueco de la mañana tiene que recoger la cocina, tender una lavadora e ir a por el pan, asegúrate de que las cosas se hagan. Pero no vayas metiéndole prisa porque estamos hablando de una persona que es que realmente va más lento, va más despacio que tú. No puede hacer las cosas a la misma velocidad, ¿vale? Y sobre todo porque es que aparte eso es lo que va a terminar generándole... Pero si es bueno que no deje de hacerlo. Exacto, no, no, no. Para que no vaya marcha atrás, ¿no? Claro, por supuesto. Ojo, yo digo que no le metas prisa, no te digo en plan de no, no, siéntalo en una silla y que no haga nada. O como tú te mueres de los nervios para que se haga pronto ir arrinconándola, no porque eso es malo. No, 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 pues si ves que te comen los nervios, vete a la calle, vete a hacer los mandados, ¿sabes? No te quedes mirando, ¿sabes? Y sobre todo porque tú imagínate lo que tiene que ser estar haciendo algo que te cuesta trabajo con alguien mirando por encima del hombro. Y sintiendo a alguien que no le está gustando lo mejor lo que tú estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Claro, es como cuando haces un examen, ¿no? Es un retroceso. Exacto, cuando estás haciendo un examen y está el profesor así mirando por encima de tu hombro lo que estás escribiendo, ¿no? Te pones histérica, no das pie con bola, claro, ¿vale? Entonces, resumir la información que tengamos que darle y dársela más deprisa a esta persona y después no meterle prisa jamás, ¿vale? Siguiente. Siguiente queja que esta me hace un montón de gracia porque como me lo dice la gente, en plan, no se entera de las cosas. Ojolín, es que estamos viendo una película y pierde el hilo, ¿vale? Estos son fallos en la atención, ¿vale? ¿Cómo se puede solucionar esto en casa? Más de 15 minutos haciendo lo mismo no va a aguantar si tiene problemas atencionales. Es decir, cada 15 minutos no pretendas que esté haciendo un cochinillo al horno que tarda chopo 200 horas, ¿vale? Hay que, pues, adaptar el menú, ¿sabes? ¿Vale? Porque lo más seguro es que se termina olvidando de que el cochinillo está en el horno y que os deis cuenta cuando ya se ha quemado porque huele, ¿vale? Eso, entre 15 y 20 minutos por tarea. Importantísimo, entre tarea y tarea, pero cuando yo hablo de tarea, hablo de tarea, de cosas domésticas, en el trabajo, con los nietos o con los niños, ¿vale? Entonces, cualquier cosa que estemos haciendo, hacer descansos, parar en lo que estemos haciendo. Otra cosa muy importante para las familias, controlar los distractores. Es decir, una persona con problemas de atención, si yo le tengo que decir algo importante y está la radio puesta, tengo que quitar la radio, tal cual. O la televisión y asegurarme y decirle, mírame, a lo mejor es que tengo que, tan simple como esto que tú dices, pero Jolín, que no soy su madre. Ya, vale. Pero es que quieres que se entere de lo que le vas a decir. Entonces, tienes que dirigirle la atención. Y hay que tener siempre pendiente la dificultad que tiene esa persona, que no es por gusto ni porque quiera. No, no, no. Es la dificultad que tiene, ¿no? Exacto, y sobre todo, como les metemos mucha presión, se terminan enfadando. Y con razón, ¿no? Porque a mí me presionas para que hagas las cosas y también llega un momento en el que salto, ¿no? Y empiezan a tener menos interés por las cosas y por la vida, ¿no? Entonces, todo esto hay que tenerlo muy en cuenta. Sí, sí, sí. Entonces, eso, si queremos, si tenemos que hacer algo importante o decirle algo importante o lo que sea, eso, controla los distractores, que saca al perro de la habitación porque está ladrando. Porque si el perro está ladrando y tú estás hablando, no te hace caso. No se entera. Claro. Vale, entonces, volvemos a lo mismo que volvemos antes con lo de la velocidad de procesamiento. Hay que ser claro y ser concreto. Nada de disertaciones ante personas con problemas de atención porque se pierden. Intentar ayudar a esa persona para que se fije en la información importante de lo que está haciendo, ¿vale? Por ejemplo, el tema de las películas es algo que pasa un montón, ¿no? Bueno, pues el tema de las pelis, pues a lo mejor tienes que hacerle preguntas tú a medida que estáis viendo la película de ¡Ay! ¿Esa que era la mujer del protagonista o es la compañera de trabajo? ¿Sabes? Para guiarle la atención o irle resumiendo lo que ha pasado pues cada 10-15 minutos, ¿vale? Esto es beneficioso para la persona. Exacto, porque lo que estás haciendo es redirigirle la atención. Le estás poniendo a trabajar la atención, ¿vale? Y sobre todo, narices, pues también esa persona, por mucho que tenga problemas atencionales, se merece disfrutar de una película. Claro, claro. Que si tú no le ayudas, a lo mejor termina desconectando, no se entra de nada y se aburre y no le gusta. ¿Vale? Y está viendo a lo mejor El Padrino y es que es un peliculón, pero como no se entera, ¿vale? Pues entonces, pues se merece disfrutar, pues vamos a ayudarla a que disfrute con esto. Después, muy importante, si es algún familiar y todo esto seguramente ya lo tendremos súper controlado, fijarnos en las señales de fatiga. Es decir, que esta persona a lo mejor empieza a moverse en la silla, que deje de mirarte, tal. Entonces, una vez hecho, una vez que sepamos cuáles son las señales de fatiga, enseñarle a esa persona a que se dé cuenta de que está cansado o cansada, ¿vale? Y cambiarle de tarea o hacer un descanso o simplemente parar, ¿vale? Eso, los descansos, cinco minutitos, de verdad, tampoco implica tanto en cualquier cosa que estamos haciendo. Yo qué sé, imagínate, planchar, pues por dejar de planchar cinco minutos no pasa nada, ¿vale? Luego vuelve y sigues planchando lo que estés haciendo, ¿vale? Queja número tres, los problemas de memoria. Se le olvidan las cosas, no para de repetirme lo mismo. Lo de no parar de repetirme lo mismo es muy típico, también es un fallo de memoria, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos nosotros ayudar a nuestro familiar? Intentar que las cosas de las que tenga que acordarse por narices sean pocas, ¿vale? Después, si tiene por narices que acordarse de muchísima información, vamos por lo menos a intentar que esté organizada. Yo este, el ejemplo que entiende todo el mundo es, si va a ir a hacer los mandados, organízale la lista por pasillos del supermercado y no lo cambie de supermercado, a esa persona no la cambie de supermercado cada vez, porque ya, claro, la liamos, ¿vale? Entonces, rutinas... Si la liamos nosotros, encontramos a una persona que tenga esta dificultad, ¿no? Problemas de memoria, claro. Después, hay que crear o que reforzar las rutinas diarias de esa persona para que sepa qué es lo que se espera en cada momento. Es decir, venga, vamos, por ejemplo, a cuando vengas de recoger a los niños del colegio, tienes que pararte a comprar el pan, ¿vale? Entonces, hay que crear asociaciones fuertes entre las cosas y esto crear rutinas para que la persona cada vez se desenvuelva mejor, sea menos dependiente de nosotros. Nosotros también nos quitemos un poquito de trabajo, ¿no? Porque también tener a una persona, a lo mejor, con problemas de memoria, pues no es lo más fácil de llevar. Entonces, asentar bien las rutinas, trabajarlas mucho para que termine dependiendo de otro sistema de memoria distinto que la memoria de procedimientos, ¿vale? Hay muchísimos casos en los que las personas a lo mejor se olvidan de partes importantísimas de su vida, pero luego saben conducir. ¿Por qué? Porque conducir depende de la memoria de procedimientos. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Utilizar ese otro sistema de memoria que está intacto, ¿vale? Después, otra cosa que esto los neuropsicólogos lo llamamos las ayudas externas. Esto es, vale, aquí valen, desde post-it, agendas, la alarma del móvil, ¿vale? Mandar WhatsApp, mil millones de cosas que se le enseña a esa persona a recurrir a ellas para que se acuerde de lo que tiene que hacer, ¿vale? Y por último, la última queja, que esta es la más difícil, y la que trae más problemas en el clima familiar, que es que te diga, ¿no?, el familiar concreto te diga, se le ha agregado el carácter, porque hay muchas veces que les cambia el carácter a las personas, ¿no?, o salta por tonterías. Hay veces que se ponen un poco más agresivos y todo esto, bueno, partamos de la base que estamos hablando de una persona con una serie de secuelas, ¿vale?, que no tiene que ser fácil tampoco vivir en el pellejo de esa persona. Entonces, si está a lo mejor esa persona más mosqueón o más mosqueona, vamos a empezar a fijarnos en qué circunstancias salta, es decir, a lo mejor salta con determinadas personas nada más, o a partir de las seis de la tarde, o en tales lugares, bueno, pues ya que vemos cuáles son las circunstancias que hacen que se enfade, vamos a intentar controlar esas circunstancias. A lo mejor hay que dejar de quedar con su cuñada porque le toca las narices, o decírselo a la cuñada y decirle, oye, que intenta comunicar de otra forma porque le enfadas, ¿vale? Siguiente, cuando ya esté enfadado, intentar redirigir la atención a cosas agradables, darle un beso, cantarle una canción, decirle una tontería, contarle un chiste, valen mil cosas, ¿vale? Vamos a cambiarle la atención de eso tan negativo que le está enfadando a algo más positivo y más alegre. Cuando la persona esté en plena efervescencia del enfado, evitar las confrontaciones porque eso no lleva nunca nada bueno, ¿vale? No enfadarnos, ¿vale? Porque si nosotros nos enfadamos también con esa persona, pues tampoco vamos a solucionar nada. Y después, por último, una vez, que a lo mejor imagínate que realmente no es un enfado momentáneo ni nada de esto, sino que realmente es un problema, y tú quieres hablar de eso que ha pasado, pues hay que esperar a que esa persona se calme e intentar ser constructivo, ¿vale? E intentar plantearle alternativas en caso de que esa situación se vuelva a repetir, ¿vale? Que parece muy difícil, pero esto de verdad con buena intención, que las familias normalmente las tienen, y sobre todo cuando se enfrentan a un profesional que les dice, no, si es que la queja esta que tú me estás dando, es normal que te estés quejando porque no es el primer caso, porque es algo que pasa con este tipo de cosas. Entonces, eso, si tenéis dudas o lo que sea, los neuropsicólogos estamos aquí para ayudaros en caso de que hayáis tenido un ictus o que algún familiar lo haya tenido. Venga, pues vamos a recordar ese número, el teléfono al que pueden llamar y esa página web. Claro, el 657- 657- 250- 250- 147- 147. Y la página web? mariasunico.com Venga, pues nos vemos la semana que viene. Pues sí. Hasta entonces. Chao. Conectamos en este momento, como le hemos estado informando durante toda la mañana, con el Gran Teatro Falla para ofrecerles la entrega de las medallas de la provincia que va a estar presidida por el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, y que va a estar acompañado al mismo tiempo por el presidente de la Diputación, José Loaiza, y por la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez. Conectamos en este momento con el Gran Teatro Falla. ¡Suscríbete al canal!